hola qué tal amigos novismáticos amantes del coleccionismo bienvenidos una vez más a mi canal monedas bajo la lupa en esta ocasión les vengo a hablar de esta hermosa moneda de 25 centavos balanza primero que nada voy a iniciar con sus especificaciones esta moneda tiene un peso de 6.77 gramos su metal o está compuesta por plata ley punto 902.7 quiere decir que tiene 900 90% plata su diámetro es de 25 milímetros y tiene un tiene un canto estreado muy muy particular bueno muy muy normal entre las monedas es un canto de los más comunes pero bueno seguimos aquí en el en el reverso donde nos trae este una balanza una espada nos trae este un papel donde nos dice ley el gorro frigio donde también ahí nos nos dice libertad en esta moneda ya no se alcanza a ver por el desgaste y también ahí nos dice 25 centavos tiene una grafila en particular medio medio especial pero aún así no deja de ser una un buen diseño posteriormente se se retomó en los años 50 para la famosa balancita de 25 centavos bueno seguimos nos pasamos al anverso donde nos trae república mexicana igual su el águila devorando una serpiente sobre un opal y las ramas de encino y laurel el águila de frente cabe mencionar el año de 1877 esas monedas se acuñan entre esos años de 1869 a mil ochocientos noventa y dos por lo regular en esa en ese en esa ley tiene varias secas por ejemplo este es ese camo pero tiene otras como durango chihuahua san luis potosí zacatecas guadalajara álamos culiacán hermosillo y son son este varias secas que se se empezaron a troquelar son unas monedas muy bonitas en cuanto andan estas ahorita andan en unos 250 a 350 pesos dependiendo la condición obviamente como ya tienen más de 100 años pues éste están un poco gastadas pero aún así son cotizadas por su ley en plata que es este 902 90 por ciento plata está esta moneda es la más chica de su familia porque tiene tiene otra tiene otras hermanas por así decirlo la de la de 50 centavos y la de un peso balanza las monedas igual son en esa en esa ley son unas monedas muy muy bonitas cabe la pena tenerlas en su colección obviamente las tres y aunque sea de 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 una denominación de 25 de 50 de un peso ya no al final de cuentas pues no importa la la seca ya sea de méxico de zacatecas de durango de san luis potosí el chiste es este tener las tres y así la familia de las tres muchos coleccionistas les gusta tener este por ejemplo nada más la mo que es la la más conocida a muchos les gustan las más este escasas como la la alamos obviamente las alamos están un poquito más caras yo este yo las he visto súper más caras por ejemplo esta misma de 25 centavos en en seca alamos llega hasta los mil quinientos dos mil pesos dependiendo la condición del vendedor este pues es simplemente de caso de apreciación y de cada de cada coleccionista pero bueno son unas monedas que si vale la pena tener en su colección este por más que nada por la plata y por porque son este ya antiguos de los años de 1862 me parece que se empezaron a acuñar hasta el año de 1890 92 este se acuñan en millones pero aún así este aún así siguen siendo plata y son son este muy cotizadas bueno pues sin más que decir espero que les haya gustado este vídeo si es así los invito a ver mis otros vídeos y sin más pues cuídense mucho hasta luego